ok video número 341 del curso de proyectos de software vale continuaremos continuaremos con la implementación del manejo de roles aquí prácticamente chat GPT nos ha ayudado a crear una implementación que permite proteger las rutas según el rol además del inicio de sesión básicamente que el usuario tenga permiso listo ok entonces esta es la forma digamos manual voy a preguntar lo siguiente a chat GPT existe alguna extensión de flags que que nos permita hacer esta gestión de roles si no estoy mal hay una que se llama flags principal precisamente la que menciona aquí y si no recuerdo si no recuerdo mal ya habíamos hablado de esa extensión que nos dice aquí chat GPT existe una extensión de flags que facilita la gestión de roles y permisos llamada flags principal esta extensión permite gestionar roles y permiso de manera más organizada y escalable aquí te muestro cómo puedes integrarla en tu aplicación entonces está la instalación luego viene la configuración se crea una instancia de principal aquí se importa se importa desde el módulo flags principal entonces que pasa ya tenemos estas estos tres modelos sabemos que el modelo principal es usuario el segundo modelo rol y hay una tabla asociativa que es usuario rol que nos indica cuáles roles están asociados a cual usuario y viceversa podemos conocer cuáles son los roles que tiene un usuario por medio de esa tabla asociativa creamos los permisos admin permission y user permission de esta forma entonces on identity loaded esto para que nos sirve ya veremos dice establecer la identidad del usuario agregar user needed para que las reglas basadas en el usuario funcionen entonces admin permission entonces en caso de que no tenga permiso lanzamos el error 403 ok y el user permission el user permission agregar rol needed para cada rol que tenga el usuario este de roles corren user si tiene ese atributo entonces pregunta si el rol está entre los roles que tiene el usuario entonces básicamente agregamos ese rol esto parece un poco más más enredado digamos más elaborado pero vamos a tratar de hacer la implementación como tal empecemos con la instalación de flags principal yo quiero averiguar antes en internet por aquí tiene que estar el registro identity management for flags por aquí está la documentación oficial por aquí está la documentación oficial flags principal provee en un framework de bajo acople básicamente para hacer la gestión de 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 servicios a ver el proveedor de autenticación y el proveedor de información del usuario a ver ahí dice que los componentes principales son identidad necesidades y permisos y también el identity context el identity representa al usuario si la necesidad es la parte granular más pequeña del control de acceso y representa un parámetro específico para la situación por ejemplo el si tiene el rol administra el rol de administración puede editar blogs y eso se básicamente se puede realizar utilizando el rol cada rol tiene digamos una gama un conjunto de permisos ok vale entonces a ver a ver empecemos con la instalación nos dirigimos al editor aquí cancelamos la ejecución limpiamos pantalla ok vale parece que ya estaba ya estaba instalado voy a ir hasta requirements flags principal ya está instalado cuál es la última versión de flags principal la 0.4.0 que es la que está instalada actualmente listo dónde deberíamos colocar ese código entonces a ver básicamente en las rutas si no estoy mal a ver flags principal rol need aquí está de esto ya habíamos adelantado algo si entonces están las necesidades de administración de propietario y de operario aquí se crean los permisos luego voy a copiar esto no sé si ya esté aquí identity loaded user need user need primero está el identity punto user current user agrega agrega user need para que las reglas basadas en el usuario funcione user need este user need de dónde viene de dónde viene el user need vale es que no se ha importado usernit ok agregar usernit para que las reglas basadas en el usuario funcione luego agregar el role need para cada role que tenga el usuario si nosotros le echamos un vistazo al modelo usuario no se está al principio creo que aquí me equivoqué class usuario aquí están los roles ok busca por cada uno de los roles y ese rol lo agrega al conjunto de roles que tiene como tal el usuario en el sistema de flags principal entonces busca que se busca que tenga el atributo roles si lo tiene hace esta iteración por cada uno de los roles y lo agrega como tal a ese a ese a esa identidad esa identidad tiene unos roles control need ok estas variables aquí se crean admin permission ok vale listo por ejemplo esto imprime login esto no requiere protección de ruta este dashboard cualquiera puede iniciarse digamos visualizar el dashboard como tal entonces aquí le podemos decir a ver operario permiso a ver operario entonces el mínimo permiso que debe tener el usuario es el de operario el de operario los vehículos tipos aquí vamos a decir operario no utilizaremos aquí el de administrador el de administrador ok este básicamente es el también el de administrador podemos copiar esta igual aquí esto es para actualizar un tipo de vehículo esto es para obtener todas las tarifas ok es para ver todas las tarifas son los tipos de tarifa para crear un tipo de tarifa para actualizar un tipo de tarifa para eliminar un tipo de tarifa necesitamos el el rol de administrador entonces aquí indicaré en un commit asignación de permisos a las primeras rutas ok entonces dejaré hasta este punto y continuaremos en el siguiente video permítame un segundo aquí está el github dexto un segundo dexto un segundo